Canchas de grasa sintético, San Juan del Urigancho, 1720 metros cuadrados en dos canchas, áreas grandes, perfectamente iluminado con 12 reflectores para cada cancha, 9 postes, está enmallado con malla Rachel para que el sol disminuya su potencia, grasa 14.000 de tex bicolor, preciosa obra con segundo piso donde es el área de bar, primer piso administrativa y baños grandes y área para cambio grande. Ya un 80% determinado. Y seguirás presente en Lima. Hasta otra oportunidad.